Hola mi gente de My Sangre Latina, yo diría Mi Sangre Latina, estoy aquí en el West Side de LA y mi nombre es Ibikui, la reina del reggaetón. Peace, musa, coming soon. Hoy que en él te pide tiempo, y el tiempo a un amor, en el silencio yo vivo pensando en ti, y sé que tú también vives pensando. Y tú, te pude sentir, me haces sufrir, me mientes, no soy el hielo, yo soy una mujer, ya lo amaré. Y tú, te pude sentir, me haces sufrir, me mientes, no soy el hielo, yo soy una mujer, y ahora vas a tener, cuándo debía conmigo. ¡Arriba! 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 Vivir así tú como antes Yo como la linda Para que se entienda Que esto es amor Music's still playing In the background And you're almost there You know that I believe in you, baby So close from here Me duele tanto el no tenerte No, 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 no Yo lo que quiero es amarte Lo que quiero es amarte No, 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 no Quiere detenerte Si todo el mundo le falta a ti Te quiero, te quiero Si tú no estás mi cuerpo Muchos le llamo, machete Yo le llamo Yo le llamo a ti Y yo sé que te quiero Te quiero Te quiero Y yo sí ofrece un amor Te quiero Sufrí, me piensas así, no se veía el rojo, mujer, y ahora vas a entender, que la vida también, sufrirás, que tu vida nadie te queda, lo que si te miras pagarás, que la vida también, sufrirás, que tu vida nadie te queda, lo que si te miras pagarás, con mi madre que ya no estaría, vida mía. Todas las promesas ya se han acabado, el juego que quemaba, se apagó, los besos que me daba, se lo quemó, se lo quemó, yo lo quemó yo, te he querido, te he llorado, Y la vida, y la vida te he entregado, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú.